¿Sabes todas las formas inesperadas en las que puedes utilizar las tapas de los empaques de toallitas? Quizás te suene extraño, pero estos objetos que parecen basura te pueden ayudar de formas útiles en el hogar para facilitarte la vida. Así que echa un vistazo y toma nota de esta lista de las mejores ideas para que ahora las pongas en práctica y te beneficies con ellas. Solo sigue viendo hasta el final y empieza a ser creativo con este objeto cotidiano para que comiences a sacarle provecho. Uso número 1. Bolsa dispensadora. ¿No sabes cómo hacer tu propia bolsa dispensadora? Aquí te diremos cuál es la forma perfecta de hacer una sin necesidad de ser un experto. Todo lo que necesitas es una bolsa de cierre hermético, silicón frío y una tapa de bolsa de toallitas. Pega la tapa en el centro encima de la bolsa, luego cuando seque, abre la tapa y la bolsa, mete la mano y marca como se ve en la imagen, para cortar en el centro esa parte de la bolsa. Por último, dobla varias y mételas bien organizadas y así podrás llevarlas en tu cartera o maleta. Esta bolsa dispensadora es perfecta para guardar de todo, desde comida hasta cosméticos. Uso número 2. Mantén tus snacks como recién comprados. ¿Tus snacks se estropean antes de que puedas terminarla? Echa un vistazo a esta gran idea usando tapas de empaques de toallitas. Solo tienes que pegar una de esas tapas encima del empaque del snacks, sin abrir la bolsa por donde siempre lo haces. Luego abre la tapa y haz un agujero en el centro con un cúter. De esta manera vas a dispensar lo que vas a comer por esta parte, y así cuando termines cierra la tapa y se mantendrán intactos durante más tiempo, sin tener que preocuparte de que se pongan viejos, rancios o pierdan su textura. Es así de fácil. Uso número 3. Esconde los enchufes de esta genial manera. ¿Sabes cómo hacer invisibles los tomacorrientes? Con este método puedes cubrirlos y solo necesitas pegamento caliente y una tapa de paquete de toallitas. Para empezar cubre los bordes de la tapa plástica con pegamento caliente. Luego coloca encima del tomacorriente y espera a que el pegamento se seque completamente. Después presiona con firmeza hasta que la tapa quede firme y listo. Ahora los tomacorrientes son invisibles. Además que les proporcionarán la máxima protección a los más pequeños, porque los enchufes estarán secretos. Uso número 4. Estuche para ordenar las horquillas. ¿Cansado de perder tus horquillas regadas por todas partes y no sabes cómo organizarlas? Aquí tienes una forma sencilla de hacer un organizador con la tapa de un envase de toallitas. Simplemente corta una base de cartulina o foami para hacer un estuche. Coloca la tapa encima de lo que vayas a usar, marca, corta y pégalo en la parte de abajo. Cuando ya seque, verás que tendrás un estuche para llevar tus horquillas. Esta es una forma de mantenerlas organizadas y fáciles de encontrar. Uso número 5. Joyero bricolaje. ¿Tienes joyas pequeñas que no encuentras cómo organizar? Esta es la solución perfecta. Puedes hacer tu joyero con una tapa de envase de toallitas. Es fácil y divertido, y te ayudará a mantenerlas organizadas y fáciles de encontrar. Simplemente debes pegar un trozo de cartulina o foami en la parte de abajo de la tapa, para hacer un estuche para llevar las prendas contigo donde quieras. Lo mejor es que puedes hacerlo del color que quieras. Empieza hoy mismo. Es súper sencillo. Si te gustó este video, suscríbete a este canal, dale me gusta y deja tu comentario para saber que nos ves. Muchas gracias.